Vale, vamos a hacer un experimento. Esta es la guía definitiva de teoría del color. La super guía definitiva. Muy buenas, ¿qué tal? Creo que más de una vez has tenido dudas con qué colores utilizar, qué es un color saturado, etc. Voy a intentar traeros aquí una pequeña guía de introducción a teoría del color, el cómo ya la expreso, cómo yo la comprendo y me gustaría que fuese sencillo, me gustaría saber vuestro feedback y ver si os gusta para continuar con esta sección de vídeos en los que, bueno, voy a intentar expresar mi punto de vista. Seguramente haya cosas que no sean del todo correctas o que se pueden interpretar de otras maneras. Pero la base hasta ahora me ha funcionado muy bien y es lo que quiero transmitir contigo. Así que espero que te guste y aquí voy. Bueno, ¿qué le pasa a la...? Que sí, que está caliente el tubo, que ya lo sé, que está caliente, pero deja de ponerte ahí... Palomas. La teoría del color es una de las grandes asignaturas que nos queda a todos por entender. Es bastante compleja, necesitamos invertir mucho tiempo, se conoce, pero se sigue evolucionando dependiendo un poco de lo que queramos representar. Podremos hacer ciertas variaciones, ciertas paletas de color... Ahí entrará también la psicología del color, que también es un punto muy importante que siempre, muchas veces, se da como por alto. Es como, vale, pues es que me han dicho que el naranja encaja bien con el azul porque son los complementarios. Pero, ¿y qué sucede con la psicología del color? ¿Quieres representar en tu figura esa armonía con complementarios? ¿Estás seguro? ¿Estás buscando eso? Entonces, hay que centrarse también en ciertos aspectos más psicológicos que ya solamente la teoría del color pura y dura. Porque es verdad que partir desde la base es necesario, pero es verdad que dependiendo un poco lo que queramos representar, podremos saltarnos ciertos pasos o intentaremos juntar ciertos colores y ciertas armonías en vez de otras. Esto quiere decir que muchas veces, cambiando el tono o la saturación de ese objeto, podremos representarlo de una manera diferente o evocar una sensación diferente. Por eso digo que esa psicología es muy importante a la hora de elegir los colores, que no es nada fácil. Para generar un buen diseño de color, no solamente nos hace falta conocer lo que es la rueda de color, el pantone, sino que también tenemos que interiorizarla y saber qué significa cada uno de esos colores a la hora de representarlo en nuestra miniatura, ya que al espectador le va a evocar una serie de cosas dependiendo los colores que estemos utilizando unos u otros. El tono, la saturación, la gama cromática, etc. Tenemos que tener muy presentes que eso va a hacer que nuestra miniatura pueda destacar más o puede que no. Tendremos que meternos un poco en la mente del usuario en esos puntos. Es decir, vale, pero yo creo que el rojo aquí le puede encajar más porque quiere simbolizar esta agresividad o esta potencia de color o sin embargo aquí con esta luz me gustaría utilizar más un violeta porque quiero representar algo más de misterio. Ese tipo de psicologías y plantamientos son los que van a decidir luego qué color debemos utilizar para un elemento u otro. En cuanto a la parte técnica pura y dura del color, lo que es la rueda del color, nos va a ayudar perfectamente porque ahí podremos analizar lo que son los colores primarios, la saturación, podremos ver los que son los complementarios, cómo formar una tríada, incluso los esquemas monocromáticos hasta que lleguemos a analizar las paletas cromáticas que a nosotros nos gustan o que encajan mejor con el personaje que queremos representar, ya que no es lo mismo representar un marín espacial o una figura de ciencia ficción que una figura medieval, ya que las paletas de color deberían variar. Uno de los colores que suelo limitar mucho o suelo decir que no lo utilicéis son los colores más magentas, violetas, púrpuras, ya que suelen ser más complejos de encontrar en la naturaleza. ¿Que pueden ser válidos? Sí, pero sin embargo, si estamos hablando de luces de neón, los violetas, los púrpuras y los magentas van a encajar muchísimo mejor en ciencia ficción o en un ciberpunk que en algo medieval. Por eso es importante entender toda esa parte con la rueda de color y después integrarlo en nuestras miniaturas. El círculo cromático va a estar siempre construido por los primarios, los colores secundarios y los colores terciarios. Los colores primarios, esta es la clave, digamos, de todo. Esto es fundamental, ¿vale? Los colores primarios son aquellos que no se pueden conseguir de mezclas. Eso sí que va a ser pigmento único. Entonces, si tenéis que comprar algún color, los primarios son fundamentales ya que de otra manera no los podríamos conseguir. Aunque ya sabéis que siempre soy partidario de tener nuestra propia paleta cromática elegida con colores que nos gusten, ya que seguramente a la hora de pintar una miniatura no vamos a necesitar todos los colores, aunque es cierto que si tenemos esos primarios nos van a ayudar muchísimo a la hora de hacer mezclas. ¿Son necesarios? Desde mi juicio, sí, pero no nos podemos limitar a una paleta cromática de solamente tres colores o cuatro porque va a ser demasiado pobre. Vamos a necesitar muchísimas mezclas y seguramente otros muchos colores por el tipo de pigmentación que lleven tampoco van a ser fáciles de conseguir o incluso no vamos a poderlos conseguir en ese grado de saturación. Y los colores secundarios y terciarios saldrán de la mezcla de esos primarios. Así de sencillo. Así que siempre los secundarios y terciarios veremos que la saturación puede bajar un poquito y van a ser más fáciles de conseguir. Esto lo que quiere decir es que si tuviésemos que elegir colores ese cyan ese magenta y ese amarillo intentemos conseguirlos de la mayor pureza o mayor intensidad posible ya que algunas marcas nos ofrecen estos colores un poquito pastel y a lo mejor después cuando los mezclamos vemos que se nos suelen blanquear un poco las mezclas no conseguimos recuperar esa intensidad de color que podríamos con otros colores y sin embargo con los colores marrones más terciarios van a ser muy fáciles conseguir ya que simplemente mezclando esos primarios y esos secundarios saldrán y los terciarios van a salir de la mezcla de un secundario y de un primario si mezclásemos tres primarios también saldría el terciario y ahí la clave por la que digo que siempre hacer marrones es un color muy fácil de fabricar pero difícil de dominar ya que la intensidad la saturación que tenga un color bonito es más difícil es más complejo ya sabéis primarios hay que comprarlos secundarios mi opinión hay que comprarlos pero podemos extraerlos de la mezcla de los primarios y los terciarios son muy fáciles de hacer pero aún así siempre os voy a recomendar que consigamos ciertos colores marrones que ya os diré en sucesivos vídeos y veréis que realmente os van a ayudar muchísimo a la hora de diseñar colores de piel o a la hora de diseñar ciertos cueros o ciertos acabados con marrón pero que sea con más intensidad de color que si lo hiciéramos nosotros ahora llegamos a un punto delicado en la teoría del color ya que aquí más de uno va a darse cuenta de lo que estaba hablando al inicio palomas vamos al meollo hay dos tipos de teoría del color y más de uno va a decir pero si la teoría del color es la teoría del color a mí dos más dos son cuatro ¿por qué me dices ahora que hay otras cosas? no puede ser si es dos más dos es cuatro si hay una teoría del color es la teoría del color no puede haber más pues no estás equivocado hay dos tipos de teoría del color está la teoría del color o los modelos de color aditivos y sustractivos el modelo de color aditivo sería el que podríamos ver en las pantallas en los monitores en definitiva el RGB ese rojo verde y azul y luego tendríamos el sustractivo que sería en el que nosotros tendríamos que trabajar ese famosísimo CMYK que si no lo conoces viene de cian magenta amarillo y negro simplemente se utiliza eso para no confundirse con el RGB pasamos a lo siguiente vamos al meollo atributos del color que tenemos que conocer van a ser el matiz que es lo que nos va a permitir ver correctamente el color que tiene es el atributo que nos permite diferenciar un color de otro por eso siempre os digo ¿qué color tiene este marrón? si torna hacia verdes torna hacia naranjas eso es el matiz palomas la luminosidad o el valor que siempre estoy hablando de valor más valor más valor la luminosidad o el valor es la intensidad lumínica es decir la luz o la oscuridad que tiene el color y lo que más se acerca hacia el color blanco o hacia el color negro eso es la luminosidad o el valor y la saturación ese famosísimo nombre que todo el mundo quiere saber de pero ¿qué color es más saturado? pero este es más saturado o este es el otro ¿cómo hago para saber la saturación que tiene un color? la saturación es la pureza del pigmento cuanto más intenso sea ese color más saturado va a ser cuanta más cantidad de gris de un color terciario tenga dentro más desaturado por lo tanto siempre digo que cuanto más hacia el color primario más saturado eso no quiere decir que los colores secundarios no quiere decir que no sean saturados claro que sí pero si queréis entenderlo de una manera sencilla cuanto más hacia el color primario más esa intensidad de color tiene más ese cian ese magenta o ese amarillo más saturados van a ser los colores por eso veis que muchas veces cuando trabajo con el aerógrafo quiero intensificar colores o quiero añadir filtros lo que pretendo es utilizar esa gama cromática limitada de colores primarios o colores secundarios para intensificar el resto de colores ya que si lo hiciera con más secundarios o terciarios al final iría disminuyendo la cantidad de saturación que tengo ojo no confundir con los complementarios ya que si utilizamos unos complementarios sobre esos colores a la hora de filtrar seguramente agrisemos y perdamos saturación por eso es importante conocer cuáles son los complementarios cuáles son los colores primarios los terciarios etcétera hay que entender bien esa rueda de color y comprender el medio con el que trabajamos recordar cm y k es el que nosotros utilizamos y ahora pasaríamos a lo que sería la armonía del color palomas dentro de la teoría del color nos referimos a esa armonía del color cuando cogemos pues una serie de colores y no son agradables digamos que tenemos organizados esos colores de manera ordenada y agradable eso sería la armonía del color ya que dependiendo el personaje que hagamos o dependiendo el espectador que tengamos a lo mejor esos colores no le encajan del todo bien así que siempre digo lo mismo intentar buscar esa psicología lo que queréis representar con vuestro personaje para generar esa armonía y que sea agradable teniendo en cuenta el personaje que estamos pintando en cuestión os voy a explicar lo que sería una gama monocromática que sería simplemente utilizar el mismo color y jugar con diferentes matices de lo que he estado hablando anteriormente de esa manera podríamos generar una gama cromática muy limitada pero que a lo mejor para empezar nos ayudaría muy bien a la hora de definir los colores y los matices que tenemos que representar en ese personaje sería muy limitado pero nos iba a encajar muy bien luego iríamos añadiendo nuevas armonías de color por ejemplo como los colores análogos o los complementarios aquí os voy a dejar el último truquillo para este tutorial que tampoco me quiero extender muchísimo ya que sé que es algo muy complejo la teoría del color y os voy a dar un truquito lo que sería los complementarios partidos o los split complementary que lo que vienen a decir es en vez de utilizar el color complementario directo sería intentar mover esa rueda un poquito más próxima y utilizar los contiguos a ese color complementario de esa manera sería mucho más fácil de cuadrar digamos que al trabajar con esos colores adyacentes al complementario va a ser muchísimo más sencillo de cuadrar para alguien que está empezando que para alguien que lleva mucho más tiempo a mí me gusta muchísimo suelo utilizarlo bastante lo recomiendo y os invito a que lo probéis así que espero que os haya gustado esta primera introducción de teoría del color que pintéis muchas miniaturas que lo compartáis y sobre todo ya sabéis suscribiros para saber más teoría del color enfocada en las miniaturas y entender mejor el CMYK que sé que a más de uno pues nos lleva dolores de cabeza apúntate a este super canal y nos vemos en el siguiente tutorial chao chao vale yo creo que el primero ya yo creo que está ¿no? ¿sí? vale el primero ya está chao chao chao